La gasolinera de la abuela La abuela Pig Hola, hola a todos Hola abuelo Pig, ¿quieres gasolina o mirar la presión? No, gracias, quiero probar el nuevo túnel de lavado Ahora mismo, ¿sabes que lo controla un ordenador? Bienvenido, soy el autolavado del futuro Primero el agua con jabón Después el aclarado Y por último el abrillantado ¡Avila! Y el siguiente, ¡vávila, fallo! Vaya, el ordenador se ha estropeado Y el coche del abuelo Pig está dentro ¡Ay! ¡Tienes que hacer algo, abuelo Dog! Pero es que yo no sé nada de ordenadores Mi papá arregló una vez el ordenador de casa Bueno, en realidad no lo arreglé de verdad Yo solo... ¡Bien! Entonces es un trabajo para papá Pig No sé, a lo mejor si lo apago Y luego lo vuelvo a encender Papá Pig ha arreglado el túnel de lavado ¡Bien! El abuelo Dog es el mejor arreglando coches Pero mi papá ha sabido arreglar el autolavado ¡Bien! 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 ¡Bien!